Era una noche oscura, relampagueaba, el viento soplaba, los perros aullaban, las calles lucían vacías como vaticinio de que algo muy malo estaba por suceder, mi amigo y yo estábamos viendo una película de terror como acostumbrábamos en una noche así, en una escena de suspenso de la cinta escuchamos pasos en el segundo piso, decidimos subir cautelosamente a ver quien andaba por ahí, subimos las escaleras armados con un bat de béisbol y un cuchillo que tomé de la cocina, buscamos en todas las habitaciones, una por una y no encontramos nada, estábamos por bajar cuando escuchamos que alguien arañaba la puerta principal, bajamos con premura para ver que sucedía, abrimos la puerta, preparados con nuestras armas, lo único que vimos eran los profundos arañazos en la puerta y unas extrañas huellas en el piso, fuimos siguiendo las huellas durante algunas calles acompañados siempre de un extraño olor, esas marcas en el suelo nos llevaron a la entrada del cementerio, cuando nos paramos frente a la reja de alguna manera se abrió sola, como las huellas seguían hacia adentro decidimos continuar nuestra búsqueda, caminamos al principio por el angosto pasillo pero luego tuvimos que desviarnos y caminar entre algunas tumbas, mi amigo y yo nos quedamos celados al ver que dos lápidas tenían nuestros nombres grabados, pero seguimos adentrándonos en una zona aún más oscura, de pronto el corazón nos dio un vuelco al sentir que alguien nos observaba, volteamos a lo alto de una capilla y vimos una sombra que nos observaba, pero que desapareció ante nuestros ojos, escabulléndose entre la oscuridad de la noche y las duras sombras del cementerio, el miedo por fin nos venció, tratamos de huir, pero el viento empezó a soplar con mayor intensidad, los perros aullaban, escuchamos que arañaban por adentro las tumbas, lechuzas y búhos aleteaban y al parecer huían por temor, corrimos hacia la entrada, pero al llegar donde estaban las criptas con nuestros nombres, una mano horrenda tomó por el pie a mi amigo y lo hizo caer al piso, en ese instante se abrieron nuestros sepultos, ayudé a mi amigo a ponerse de pie, seguimos corriendo y al llegar a la entrada la reja se cerró de golpe, la quisimos brincar, pero algo o alguien nos sujetó de los pies impidiéndonos regresamos corriendo a la zona oscura, en eso el viento soplaba más que nunca, los perros aullaban lastimosamente, se escucharon murmullos y cacofonías fantasmagóricas, fue entonces que me armé de valor y grité al que nos acechaba, ¿quién eres y qué quieres de nosotros? vengo a recoger sus almas porque las clama el infierno, no le dije con todo mi coraje, no lo vamos a permitir, mi amigo le dijo, si quieres llevarte nuestras almas tienes que pelear con nosotros, si tu ganas podrás llevártelas, pero si pierdes nos dejarás en paz a nosotros y a toda nuestra descendencia para toda la eternidad, tendrás que lidiar la batalla final con nosotros convirtiéndote en hombre y nosotros ganamos